Eres tú quien alegra mis días Y me llena de amor y de vida Eres tú quien vuelve mis sueños a una realidad Eres tú el sostén de mi vida El que sana todas mis heridas Eres tú mi fortaleza, mi protección Y al despertar conmigo estás Te siento en mí al latir mi corazón Y en el brillar de la luz del sol Vio tu grandeza, Señor ¿Cómo podré vivir sin ti? Si en la vida eres todo para mí Si por quien vivo es por ti Todo lo que tengo es tuyo Trataré de agradarte mi Señor Y de darte siempre adoración Y hoy que conocí tu verdadero amor No quiero alejarme de ti Y al despertar conmigo estás Te siento en mí al latir mi corazón Y en el brillar de la luz del sol Veo tu grandeza, Señor Señor ¿Cómo podré vivir sin ti? Si en la vida eres todo para mí Si por quien vivo es por ti Todo lo que tengo es tuyo Trataré de agradarte mi Señor Trataré de agradarte mi Señor Y de darte siempre adoración Y hoy que conocí tu verdadero amor No quiero alejarme de ti 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 Y del paljon asistente Y yo no quiero alejarme de ti Puedo یا